El siguiente es un espacio informativo clasificación I, apto para todo público. Radio Cristal Guayaquil, 870 AM, la emisora más popular del Ecuador. Mientras haya pueblo, habrá siempre Radio Cristal, con soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Faltan tres minutos para las siete de la mañana, tres minutos y serán las siete de la mañana. Amigos de la Sintonía, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro boletín Desayúnese con las Noticias. Desde Radio Cristal de Guayaquil, frecuencia 870 de amplitud modulada. Buenos días, cristalinos. Los saludamos a través de la RCQ, de la Voz del Mate, en Tuneín y transmisión en vivo en Facebook. Radio Cristal de Ecuador. Ricardo Romero, director, los saluda. Ya en Desayúnese con las Noticias y arrancando justamente este servicio noticioso de gran sintonía popular, tenemos la presencia en vivo aquí en la radio de Susana González. Ella ha ejercido como prefecta de la provincia y justamente va en la lida electoral por esa elección para seguir sirviendo al pueblo de la provincia. Susana, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Ricardo? Muchísimas gracias. Me encanta estar aquí en Desayúnese con las Noticias. Cuando éramos pequeños lo escuchábamos a su padre y ahora lo escuchamos a usted. Qué honor estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Así es. Este recorrido de la campaña electoral se inicia de manera oficial el día de hoy, Susana. ¿Cuál va a ser justamente la partida triunfadora de Susana González? Bueno, lo importante, el mayor de los triunfos es el triunfo de transformar las vidas de nuestros ciudadanos, de la gente que estaba olvidada, de esas obras postregadas y de esa indiferencia que vivió la provincia por décadas y que nos dimos a la tarea de recuperar y que en este momento donde anoche terminé a la medianoche de encargar al viceprefecto Coco Yunes y de arrancar estos 32 días de líder electoral junto a mi binomio Vicente, el doctor Vicente Tallano. Bueno, nuestras propuestas son claras en base a lo que ya hemos hecho y vamos a ampliar lo que dio resultados. Por ejemplo, a nuestro agro ecuatoriano, las semillas totalmente gratuitas, certificadas y de calidad que les está cambiando para bien sus vidas. Pero vamos a hablar de algo que les preocupa y nos preocupa a todos los ecuatorianos. La seguridad, mi querido Ricardo, de esta provincia rica con tanta abundancia, la inseguridad está campeando libremente y obviamente se ha convertido lamentable, lamentable en la provincia más insegura del país. De los más de 4.800 homicidios, el más del 40% se han dado de la provincia del Guayas. Controles integrados de seguridad, una solución que veníamos estudiando dado a la falta de política de Estado en materia de seguridad que garantice la vida de los ciudadanos, no solamente las vías, la vida de los ciudadanos que transitan a lo largo y ancho de la provincia del Guayas. Estos controles integrados es un plan integral donde vamos a trabajar de la mano con todos los grupos de intervención como GOE, GUI, GEMA y otros en busca de esto que significan los estacamentos que vamos a poner en toda la provincia del Guayas. Ocho, ocho en sitios claves como el Empalme, que cubrirá el Empalme, Balsar y Colimes. Siempre con un trabajo interinstitucional con las autoridades. Interinstitucional, en coordinación, tal cual lo reza el COTAT. La COTAT te habla de coordinar. Nosotros como prefectura no tenemos esa delegación de competencias, sin embargo, lo que no es de competencias de incumbencia. La vida de nuestros ciudadanos, de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, de la gente que sale desde otra provincia y llega a la provincia del Guaya o de nuestra ciudad, Guayaquil, que salen hacia el resto de la provincia. Para garantizar a través de estos sistemas integrados de seguridad estacamentos que van a contar con 45 personas especializadas que forman esta unidad de élite, pero a su vez, no solamente eso, 20 unidades, escuadrones que estarán a lo largo y ancho de las vías circulando cada 30 kilómetros un vehículo que a su vez toma la posta el siguiente y así poder ofrecer la seguridad y la capacidad de reacción si en caso de eventualidad se activan todos los cercos y los mecanismos. Lograr un espiral de seguridad a lo largo y ancho de la vía, de nuestras vías. La provincia del Guaya, la más productiva del país, va a contar con las vías más seguras, mi querido Ricardo. Son las 7 de la mañana, un minuto, 7 de la mañana, un minuto, desayúnese con las noticias, aquí con Susana González. Y estos sitios, ha hablado de 8, ¿cómo serán escogidos? ¿Por qué se han escogido 8 lugares y no menor o mayor cantidad? Esto es un trabajo que realizaron los grupos de inteligencia, los grupos especializados en justamente los corredores que lamentablemente han sido tomados por bandas criminales. Esto no es algo que se ha inventado, es un tema de un trabajo en conjunto, levantado, unas necesidades que han surgido y que vamos a satisfacerla y quiero decirle una inversión en materia de seguridad, Ricardo. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión para garantizar justamente que las vías, por ejemplo, son los cinco primeros destacamentos, el Empalmes, Colímez, Naranjal, Durán Tambo y Durán Boliche. Son dos en Durán justamente por los sitios críticos que usted lo sabe y se nos han puesto en conocimiento a través de un levantamiento de estudio y demás. La fase 2 y 3 que tiene que ver con la vía a la costa y el otro sector, Yaguachi, Yaguachi-Pedro Cargo. ¿Esto de qué se trata? De destacamentos que cumplan con todos los controles de prevención, de seguridad, pero también de acompañamiento para garantizar la vida de nuestros ciudadanos a lo largo y ancho de las vías de la provincia del Guayá, las más transitadas del país. Quiero decirle que un promedio de 150 mil personas se mueven diariamente por nuestras vías. Se mueven, se desplazan, trabajan, estudian y que garantizar de que tanto el transportista que lleva a su vez en su transporte público 50 vidas, el taxista que sale y también las cooperativas de turismo que se trasladan hacia otras partes puedan transitar libremente. Es garantizar la reactivación productiva, pero también la vida de nuestros ciudadanos a lo largo de las vías de la provincia del Guayá. Esto como un cerco, un espiral que garantice a través de estos cercos siempre el acompañamiento a nuestros ciudadanos, sumado a más de mil cámaras que estarán activados en conjunto y en coordinación no solamente con el C1 de 11, sino también con la Corporación Ciudadana desde Guayaquil. Siete de la mañana, tres minutos, siete y tres, estamos en Desayúnese con las Noticias y de la mano va también la seguridad como tal en las vías, una buena calidad de carreteras. Hay algunos lugares en los que, a pesar del esfuerzo grande que ha realizado en su administración, pues no ha llegado esa obra como tal. Existe seguramente en su portafolio, en sus planes, llevar más vialidad a nuestra provincia. Sin duda, Ricardo, es mucho lo que hemos hecho en este encargo temporal que tuve. Ahora, en este periodo que Dios mediante y con la voluntad del pueblo ecuatoriano que vive en la provincia de Guayas, así sea, sin duda alguna es mucho lo que hemos hecho y es mucho lo que falta. Una provincia que tenía décadas de indiferencia, obras esperadas y obras postrigadas. Pero mire, hemos roto el no se puede por el todo, lo logramos juntos. A partir de lo que tanto anhelaban nuestros agricultores, semillas gratuitas, certificadas y de calidad. Internet gratuito en sitios los más olvidados de la provincia, los más distantes de Guayaquil que no contaban con internet. Pero adicional, no solamente eso, las fincas experimentales. Hoy nuestros agricultores, a falta de recursos, aprendieron y se están capacitando y ya saben usar lo que justamente es la cascarilla del arroz. Usted lo conoce perfectamente, el tamo, como se le dice. Pero, ¿qué pasa? La cascarilla esta se la mezcla con otros productos naturales y se convierte en viole. Es decir, no tienen que utilizar fertilizantes, se convirtieron en ecofertilizantes. Pero hablemos de la vía segura. Sin duda alguna le hemos dado un giro completo a la provincia. En el momento que abrimos, de dos a seis carriles, la Durán-Durán-Boliche, la vía que estamos interviniendo en Durán-Durán-Taura, pero faltaba. Y en lo que faltaba es la propuesta para este periodo que vamos a trabajar juntos. Las vías de la provincia del Guayas a cuatro carriles. Entonces, era un clamor de décadas de nuestros ciudadanos y lo estamos ejecutando y lo vamos a ampliar completamente. No solamente a Guayaquil, hacerle una vía paralela a la del Daule, que cada vez que hay una crisis, ya sea con los privados de libertad, con las industrias o por otros factores, se bloquea. No hay entrada, no hay salida. Pues bien, ya estamos trabajando y la propuesta es clara. Una vía paralela a la del Daule que permita ingresar rápidamente hacia Guayaquil y salir de Guayaquil. Ampliación a cuatro carriles. Guayaquil, desde Guayaquil-Durán-Durán-Tres Postes-Tres Postes-Jujan. Al tiempo que ya se está interviniendo con el paso lateral y la construcción del puente sobre el río Jujan. El empalme. La vía que une Guayaquil con el empalme. Guayaquil le falta el tramo que tiene que ver con Palestina-Palestina-Balsar. Y completar los otros 20 kilómetros de Balsar-Balsar el empalme. Esos casi 50 kilómetros están considerados dentro de nuestra propuesta y ampliar así, en menos de cuatro años, totalmente las vías a cuatro carriles. La prosperidad se ve también y se tiene que ver en la cercanía que uno le da a los usuarios que transitan por nuestras vías, que son familias, que merecen llegar en menor tiempo, ahorro de tiempo y ahorro de dinero también en las vías. Sí, porque a veces, pues, en algunos lugares la vía es muy flaquita, muy estrecha y la cantidad de vehículos especialmente pesados que circulan. Esas fueron las vías que heredamos nosotros y que a partir de mi administración empezamos a cambiarlo. De hecho, la ejecución del tramo de Yaguachi y Yaguachi-Tres Postes... ¿Herencia desde la época de la PENTI? Usted lo ha dicho. ¿Qué quiere repetir la prefectura? Yo respeto las aspiraciones, sin embargo, quiero decirle que el sentimiento tiene que preguntarle al pueblo guayacense. Yo quiero decirle que yo estoy aquí para transformar las vidas de nuestra gente y cada vez que usted recorra la provincia del Guayas, desde la Guayas, la Caracas, el Empalme, o usted va por el lado de Hachaperinao, donde hemos hecho una intervención provisional frente a un puente que fue hecho en esas épocas y que, para variar, igual que el de Colímez está a punto de caerse y mi compromiso con Balsar también es la construcción de ese puente y saben que el puente de Colímez lo entregamos cinco meses antes. También la vía que se está ejecutando y está a punto de ser entregada, vamos a ampliar los corredores de los caminos productivos del arroz, como es la Cabullal-Santa Lucía. También la macula el Carmen. Estamos trabajando imparable en este Guayas que no solamente nace todos los días, renace cada día que la familia tiene bienestar y ese bienestar se transforma en prosperidad, en más dinerito en los bolsillos de nuestros agricultores, de nuestra gente. Y garantizar que así como el transportista sale de su casa muy amanecido, muy de madrugada, retorne seguro, que el taxista que recorre sepa que aquí hay una prefectura por y para la gente, para nuestra gente que necesita y merece vivir tiempos, mejores tiempos. Y eso los estamos construyendo juntos y seguiremos juntos, sin duda alguna. Son las siete de la mañana, ocho minutos, siete de la mañana, ocho minutos, en Desayúnese con las Noticias con Susana González, aspirando a su voto en estas elecciones de ya mismo un mes, dos días. Déjeme contarle rápidamente, Ricardo, en qué consisten los destacamentos. Los destacamentos que estarán ubicados en la provincia del Guayas para garantizar la vida y las vías seguras del Guayas y convertirlas en las más seguras del país. Los destacamentos contarán con 46 servidores policiales por destacamento. Rayos X, que permitirá de forma sincronizada la verificación de control y otras sustancias que puedan ser transportadas a lo largo de nuestras vías. Control ya sea también de sustancias u otras cuestiones que pongan en peligro la vida de nuestra gente. Calabozos, porque van a ser en coordinación a su vez con las autoridades, las fiscalías y demás. Torres de vigilancias permanentes, adicional más de mil cámaras que estarán activadas en coordinación. El costo y la intervención no para nosotros, en este caso mi propuesta es, no es gasto. Todo lo que sea para beneficio de seguridad y garantizar la vida de nuestros ciudadanos es inversión. Van a ser casi tres millones por destacamento, lo que permitirá una inversión de más de 25 millones en la provincia pero intervención que sin duda alguna permitirá realmente que usted, usted que viajan permanentemente, Ricardo, usted que nos esté escuchando, familia querida, puedan ir y volver ya sea dentro de la provincia del Guayas o hacia otras provincias del país. Esto también lo estamos trabajando con el prefecto actual y candidato también de la Seis Madera de Guerrero, el prefecto Johnny Terán. He conversado con el candidato también a prefecto del Oro, Clemente Bravo. También con el candidato a prefecto Casanova porque se trata de acordar que ellos también hagan su parte como un cerco de un espiral que proteja a su vez en las vías de otras provincias y así lograr que la provincia... Qué buena esa coordinación. La coordinación es muy importante, muy importante. Porque no somos una isla, estamos interconectados todo el Ecuador, ¿verdad? De hecho, Guayas y Guayaquil sufren las consecuencias de lo que no ha hecho el gobierno central, ni este ni los anteriores. Realmente una intervención que le corresponde por competencia indelegable en materia de garantizar la vida de los ciudadanos. ¿Sabe qué, Ricardo? Son más de 1.800 personas que han muerto en esta provincia y duele. La mayoría víctimas colaterales, es decir, sin tener vínculos con bandas criminales, madres que han fallecido con sus hijos en brazos. ¿Eso es justo o no? Entonces, lo que no es de competencia es de incumbencia y vamos a trabajar para lograr, así como hemos logrado recuperar la dignidad, lograr recuperar la esperanza en la provincia de Guayas de obras que se creían no era posible y lo hemos hecho posible, la seguridad va, va, mi querido Ricardo, porque es lo que garantiza no solamente la apertura de negocios, la reactivación, la libertad económica del autónomo, la libertad económica de las familias, porque aquí la gente es trabajadora, honesta, solidaria. Aquí el guayaquileño, aquí cerquita, estamos aquí en donde venden salchichas, Yulán, es un señor con una historia de más de 30 años que arrancó un negocio familiar, la mejor salchicha. Más allá está el caldo de manguera, más acá está doña Angelita, que es justamente el pez volador. Cujilán, Angelita Cujilán. Margarita, o Angelita Cujilán. Usted se da cuenta, tenemos todos los relatos alrededor del centro de Guayaquil, y como en el centro, en los barrios, tenemos a doña Dalia que vende los bolones ahí a una cuadra del Cristo del Consuelo. Tenemos tantos relatos de mujeres que han levantado a través de sus ollas, de su cocina a su familia, pero lo que no puede ser es que no se tenga la garantía de vida que debe garantizarle el Estado. Y ante eso, trabajaremos y ya hemos trabajado y seguiremos trabajando hasta lograr a que Guayaquil sea la provincia más segura, con vías seguras y garantizar a que nuestros bananeros, nuestros agricultores, nuestros arroceros, nuestros maiceros puedan salir con sus productos del campo a la ciudad sin miedo y retornar a sus ranchos, a sus fincas, a sus caseríos, sin miedo y con vida. Siete de la mañana, trece minutos, desayúnese con las noticias en Radio Cristal, dialogando con Susana González. Gracias por el cafecito. Por supuesto, es dauleño. Dauleño y con canela, con olor a pimienta de olor. Muy bien, excelente. Susana González en Radio Cristal. A propósito, ha hecho usted campaña anticipada. Ayer llamó la atención de algunos medios que magnifican ciertas cosas. Y las fotografías de las guindolas, de las pancartas ahí en el puente de la Unidad Nacional. Hay tres, mi querido. ¿Hizo o no hizo su campaña anticipada? No, no, no. Y le voy a decir algo. Hay tres elementos que están establecidos en el Código de la Democracia que determina campaña anticipada. Campaña anticipada. La primera, vayas. Yo no tengo vayas. La segunda, usar las radios para promover. Tampoco. Televisión para promover. Tampoco. Esos son los tres elementos de impedimentos que te dicen que son campañas anticipadas. Estamos en la ley. Nosotros estamos en la ley. A ver, yo quiero decirle algo. Lo peor es utilizar el régimen o un gobierno para entonces decir que algo les pertenece. Quiero decirle algo. La orden, según dicen, porque esto es libre y voluntario, gente que es afín a las seis maderas de Guerrero, que decidió ocupar espacios. Les agradezco. Quiero aprovechar los micrófonos de Radio Morena para agradecer. Cristal. Perdón, perdón. Cristal. Radio Cristal. Perdón, perdón. La colega que va después. No, ya fui, ya fui también a las seis, cinco y media de la mañana por ahí. Pero, 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 Ricardo. Madrugando. Sí, yo, hermano, querido, algo que heredé de mi abuelo, montuvio, agricultor, arrocero, que majó lodo con sus pies y yo me creí, me crecí en los pocos años que estuve y él vivió en el campo en los tendales. Caminé sobre las cascarillas de arroz o el tamo, como le dice, como le dice un gran amigo Gustavo que siempre me dice, dígale tamo. Sí, pero la gente en la urbe conoce como cascarilla de arroz. Entonces, yo quiero decirle algo, lo más importante tiene que ver con lo que nosotros cada día hacemos y trabajamos y transformamos. No puede ser que un ministro que no hizo nada por la provincia, que no, ni siquiera tapó los huecos del puente de la unidad, diga que puede mandar a bajar ocho o diez veces todo porque el puente es de él o del Ministerio de Obras Públicas. No, señor, el puente es de los ciudadanos y la gente que estaba ahí libre y voluntaria. Mucha gente son afines de las seis por algo sencillo, mi querido Ricardo. Desde la época de Febrez Cordero se recuperó una ciudad de la época de Jaime Nebó durante 20 años. Guayaquil marcó su destino. Capitana, capitana de su destino. El autónomo progresó, las personas se dignificaron los mercados y hoy en la administración de Cintia Viteri se ha humanizado aún más a los que menos tienen. Siempre nos opusimos a los impuestos y la molestia es que seguiremos oponiéndonos a los impuestos que pretende este gobierno seguirle marcando en los bolsillos de la gente. Siempre nos hemos opuesto a que se laven las manos y no asuman sus competencias como en el en el tema de seguridad. Eso molesta y un ministro está sobre el pueblo. No, señor, es el pueblo quien está sobre los ministros. Ministros que, dicho sea de paso, no han hecho nada por esta ciudad ni por esta provincia. Nosotros sí. ¿Cuánto tiempo son las siete y dieciséis, siete y dieciséis? ¿Cuánto tiempo ha estado hecho usted cargo de la administración? No son los cuatro años. No, no, poco más de dos años. Porque ya la gente no se acuerda que lamentablemente falleció Carlos Luis Morales. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en la administración de la provincia? Hasta anoche. Hasta anoche. Poco más de dos años, de lo cual quiero agradecer la confianza, mi gratitud infinita a toda la gente, a su abrazo, a su apoyo, a sus mensajes. Sin duda alguna me refuerzan y me llenan de energía, pero esto ha sido la experiencia más linda, Ricardo, poder transformar vidas, hacer sueños y recuperar la esperanza de miles y millones de familias de la provincia de Guayas. En obras que se creían imposibles, como por ejemplo la que usted me dijo el otro día. Es increíble que en 60 años nunca se hizo un trazado tan importante como es unir a Pedro Carbo y tener salida al mar. Y hoy es una realidad y sale al palmar. Es increíble un puente que se entregó a Colímez cinco meses antes. Es increíble la vía que une en el corredor, todo el corredor productivo Colímez-Santa Lucía-Santa Lucía con Daule. Hoy, haciéndose realidad la vía General Gómez-La Condencia y no solamente esa, Juján uniéndose con Simón Bolívar, es hacer posible lo que la gente anhelaba y que no se vuelva hacia el pasado. Porque, ¿sabes? El único sitio donde no se tiene retorno es a lo que no funcionó, al pasado. Lo demás, Guayas tiene trazado su presente, pero también determinado su futuro. Y su futuro tiene que ver con la prosperidad y el bienestar de nuestra gente, de las zonas urbanas, de las zonas rurales. E integrar el campo con la ciudad y la ciudad con el campo. Solidaridad y humanizar cada día más la labor de quienes hacen posible que los alimentos lleguen a los mercados, pero sobre todo lleguen a sus hogares. Y eso es lo que hacemos todos los días. No solamente Semilla, Internet, las misiones humanitarias que han recuperado la salud, la vida, la sonrisa y la dignidad de mucha gente que no tenía acceso a salud mínima, ni preventiva, ni salud peor de cirugías. Y a través de las misiones humanitarias con el Hospital León Becerra vamos a triplicar esas misiones porque la atención debe seguir llegando a los que menos tienen, a los que no tuvieron seguridad social, pero tampoco tienen seguridad privada y por lo tanto son nuestra prioridad. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, 7 y 19, desayúnese con las noticias. Tal vez muchos dirán que es como una piedra en el zapato el tema este de lo que no ha llegado la draga para dragar justamente nuestro río Guayas. Muchos no entenderán el por qué esta situación que se la planteó con fuerza y que es muy necesaria para nuestra provincia. Y que es importante Ricardo decir que hay una intervención de ingeniería en 580 hectáreas que se están ejecutando que tiene que ver con cuarteles de depósito, con ingeniería civil, con ingeniería hidráulica, con dignificación de poder aprovechar el sedimento y que el agua natural retorne al río y que si la embarcación en la que viene la draga tuvo alguna avería es parte de lo que está garantizado dentro del marco contractual. Que soy muy seria, que yo no entro en la discusión de aquellos que nunca hicieron nada por la provincia y que hoy pretenden entonces aprovechar una avería de una embarcación. Una situación exógena. Una situación exógena, pero quiero decirle algo. A mí la verdad es que los miro con compasión y con pena porque aquellos que no hicieron nada hoy pretenden increpar y son los mismos que pocas semanas antes decían que no era necesario. ¿Sí me explico? Entonces esa demagogia es la que la provincia ya no permite. ¿Sabe por qué? Porque el campesino sabe que le llegó tecnificación a sus tierras con tecnología láser. El campesino sabe, nuestro agricultor, nuestros sectores productivos saben que el año que viene arranca las primeras mil hectáreas de tecnificación de riego que nunca llegó en más de 50 años a la provincia y era un anhelo. ¿Para qué? Para tener más recursos, para sembrar en época seca. Entonces nuestros agricultores tuvieron que conformarse con épocas de lluvia para sacar una cosecha con la tecnificación de riego. No solamente será una cosecha, tendrán abundancia para sus familias. Se trata de política provincial de estado en materia de garantizar la soberanía alimentaria, el desarrollo humano, tecnificación, inversión no solamente en infraestructura, también en comunidades que no fueron atendidas. La Guayas, Colimes, Santa Lucía, Aguascal, Aguas Calientes, Novol, Yahuachi, sectores que nunca fueron entretenidos. Mariscal Sucres, Lorenzo Guarecoa o el propio Venecia Central. Mi querido Ricardo, son muchos sitios que se han beneficiado de obras. Milagro, una inversión histórica que jamás se hizo en la provincia durante los 202 años. Durán otra inversión histórica. ¿Por qué hablo de inversión? Porque todo lo que se haga para el desarrollo humano de nuestra gente y genere bienestar tiene que ver con inversión. Mi querido Ricardo, yo no hago caso a los mentirosos, a los que se lucraron de la provincia, a los que concedieron una concesión y yo les voy a demostrar a qué costo, a los que desistieron de los únicos 4% que se beneficiaba la provincia para privilegiar a los concesionarios, a los que sencillamente se sentaron a ver las necesidades y nunca consuplieron las necesidades de la gente. ¿Quién? Tengo mucho, mucho. No, no, no quiero anticipar. Déjenme vivir la fiesta democrática en paz. Pero nuestra gente, nuestra gente sabia, mi querido Ricardo, sabe lo que le ha llegado a sus territorios, a sus familias y cuánto les está transformando la vida. Si usted sabe lo que significa mi compu, mi negocio, ampliar eso a más de 7 mil nuevos emprendedores que arrancaron y para ellos es el inicio de muchos desafíos. Se trata de eso, de la libertad económica, no de la dependencia, pero para eso tenemos que generar el entorno internet gratuito que llegue a las comunidades, a toda la provincia. Son las 7 de la mañana, 23 minutos, 7 y 23. Desayúnese con las noticias con Susana González. Oiga, y en esta situación de la democracia, de una campaña que ojalá pues sea de altura. Se viene también un debate con los demás contendientes a esta líder electoral que desean servir a la provincia. ¿Cómo se siente usted ante esta opción que tendremos todos los guayaquileños y guayacenses de observarlos frente a frente con temas puntuales, no para sacarse cueros al sol ni cosas por el estilo, sino planes reales y planteamientos que se puedan hacer realidad, no pajaritos volando? La gente está cansada de todos estos que discutían y se tiraban piedra y al final nunca les cambió la vida, mi querido Ricardo. La gente quiere... ¿En qué me vas a resolver? Yo siempre me pongo en el lado del ciudadano y es que sigo siendo ciudadana, pero con un poco más de responsabilidad. La protección de los 5 millones de ecuatorianos que viven en la provincia del Guaya. ¿5 millones? Sí, señor. Según el censo poblacional, somos 5 millones de personas que estamos viviendo en esta provincia y por lo tanto esto es como una especie de presidencia, ¿verdad? De presidencia de una provincia. ¿Qué considero del debate? Excelente, una oportunidad para saber quiénes han hecho y han transformado vidas, quiénes han hecho algo y quiénes no han hecho nada y solamente prometen, prometen hasta cuando no voy a decir lo que dice que ha transformado la vida de nuestra gente y hacer lo que todavía falta, porque es mucho lo que hemos hecho, pero falta. ¿Ampliar, por ejemplo, a cuatro carriles todas las vías del Guayas? ¿Es posible? Sí, es un compromiso y lo vamos a hacer. ¿Lograr ampliar las entregas de semillas que se convierten en política de Estado? Por supuesto, ya lo hicimos y vamos a ampliarlo. Las misiones humanitarias que han transformado miles y miles de vidas y le han devuelto, no solamente sonrisa a los niños a través de operaciones y a niñas, a través de operaciones de labio leporino y paladar fisurado, sino a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos y abuelitas que le han permitido volver a ver con operaciones de cataratas y demás, también a nuestros niños, a jóvenes y adultos que tenían malformación de pie y eso los condenaba a una silla de rueda que puedan tener la opción de caminar y mejorar sus condiciones de vida, pues sí, esos programas humanos cercanos que le pertenecen y satisfacen la vida de la gente, vamos a ampliarlo. Y luego, yo siempre he creído y estoy convencida, Jaime Nebot es un líder inspiracional que nos enseñó lo que es la austeridad, gastar poco e invertir mucho. En esta fase que me tocó recibir la prefectura, lo primero que hice en esos poco más de dos años fue gastar lo mínimo. Llegué a un modelo eficiente como el de Jaime Nebot, el 10% de gasto, el 90% de inversión. Cuando a mí me preguntaban cómo la prefecta Susana González logró hacer tanto, transformando más de 100 escuelas en la provincia del Guayas, de las cuales 60 en Guayaquil, y vamos a ir y vamos a ampliar lo que dio resultado. Por ejemplo, esas alianzas estratégicas que ponen contraparte y que nos ayuda a ser más llevadero, lo que no es de competencia, pero es de incumbencia. No veo un presente y un futuro sin educación y sin escuelas transformadas, por eso nos damos a la tarea de triplicar el aporte para transformar las escuelas, no solamente de la parte urbana, sino de los sectores rurales. En misiones humanitarias, triplicar la atención prioritaria a los grupos más vulnerables, niños, niñas y adultos mayores. En productividad, la tecnificación de riego va, mi querido Ricardo. Algo anhelado por nuestros productos. Qué importante. Por favor, una provincia que genera lo que genera en balanza comercial, el 70% de ese presupuesto que se gasta en los gobiernos de turno sin que se les devuelva un solo centavo a los ciudadanos, por el contrario, lo que se les devuelve es más impuesto, más impuesto, y entonces castigar a la gente a través de meterle la mano al bolsillo de la gente. Da la casualidad que el 70% lo genera la provincia del Guayas. ¿Y sabe qué se le devuelve? Nada. En 20 años no hay una obra, y si no, recuérdeme usted, por favor, una obra que hayan hecho los últimos tres gobiernos. Una. ¿Sabe cuál fue la última? Las de León Febrez Cordero. ¿Sabe cuál fue la última? León Febrez Cordero. ¿Y fueron? ¿Sabe cuál fueron las últimas? Las de Jaime Nebot, que hizo para la provincia del Guayas, y trabajó en coordinación con los alcaldes de las seis maderas de Guerrero, como Coco de Yunes, por eso hizo los puentes, luego hizo también los puentes con Pedro Salazar, y ahora lo hizo también con Wilson Cañizares. Cuando se trabaja en equipo, el resultado y la prosperidad le llega a nuestra gente, mi querido Ricardo. Por eso, por eso mi llamado a nuestra gente, a nuestra familia guayacense, guayaquileña, rayen todititito las seis maderas de Guerrero. ¿Saben por qué? Porque este equipo sabe trabajar y trabajar de la mano con la gente, para beneficio de nuestra gente. Por eso, en Daule, Wilson Cañizares. Por eso, en Durán, Aparicio. Por eso, trabajamos con Daniela San en Milagro, Alex Zambrano en Balsar, Rodolfo Cantos en El Empalme, Alex Quinto en Colímez para continuar trabajando, en Santa Lucía, Urquizo, y te puedo ir mencionando cada Claudia Rodríguez en Juján, Katy Sánchez en Simón Bolívar, Miriam Lucas en Playas, y así sucesivamente todas las mujeres y hombres, porque necesitamos mujeres y hombres en la provincia para seguir trabajando. Los alcaldes siempre pueden ser facilitadores o problema. Cintia Viteri en Guayaquil para poder seguir interviniendo en obras tan importantes, y te voy a decir cuál. El tan anhelado puente alterno sur. Y ese puente, Ricardo, ese puente que tanto va a beneficiar para el desarrollo, no solamente de Guayas, del litoral y del Ecuador entero, yo sí le digo por escrito, va porque va, y va por la prosperidad de nuestra gente. Amigos de la Sintonía, son las 7 de la mañana, 29 minutos, 7 y 29. Ha sido un gusto recibirla en Desarrollo C. con las noticias a Susana González. ¿Cómo entró hace cuatro años y cómo sale, luego de esta administración suya, de un poco más de dos años, en su patrimonio, Susana González? No, yo no, yo no, quiero decirle que mi aporte mensual del sueldo lo traslado en la parte social, por si acaso. Mi declaración está hecha y mis impuestos pagados al día. Gracias a Dios, nunca viví de la política, no vivo de la política, yo vengo del sector empresarial y también mi esposo, que es el encargado hoy de ser mi proveedor, me permite que solamente me entregue a servir. Pero mis impuestos al día, como corresponde, mi patrimonio no ha aumentado, por el contrario, creo que se disminuyó porque vendimos una propiedad y cosas por el estilo. Pero ahí está. Hay un tema muy importante. Honestidad, transparencia, solidaridad y trabajo es lo que hemos demostrado en estos 800 días en gestión. Y lo que se viene es seguir transformando la vida para bien de nuestra gente. Recuerde algo, somos un pueblo honesto, bueno y trabajador y nos une una misma causa, un pueblo creyente que apuesta por mejores días y esos mejores días están por venir. Sigamos juntos, familia querida, sigamos juntos. Son las 7 de la mañana, 31 minutos, 7 y 31 minutos. Son las 7 de la mañana, 31 minutos.